Bueno, los irrealistas, como ya saben, la fórmula de Cambiemos va a ser Macri-Pichetto. En el marco de la Convención del Radicalismo, días anteriores se había definido que por una alianza que se abriera, bueno, esto se ha dado y la inclusión ha sido de un dirigente del peronismo como es Pichetto. ¿En esa convención no se solicitó la posibilidad de que sea una persona de la Unión Cívica Radical? No, no, estaba abierto eso. No era que tenía que ser exclusivamente el radicalismo porque el radicalismo ya era parte de Cambiemos, entonces es como que se tomaba que tenía que ser fuera de las fuerzas políticas que estaban participando hasta ese momento en Cambiemos. ¿Se apoya esta fórmula o hay disidencia entre los mismos radicales, Javier? No, no, orgánicamente el partido apoya esta fórmula porque está en el marco de la decisión que se tomó en la convención, con lo cual, bueno, puede haber algunas cuestiones personales o particulares de dirigentes o de afiliados que no estén contenidos en esta fórmula. ¿Qué le puede dar Pichetto a la fórmula? Yo creo que Pichetto le da la responsabilidad, le da la democracia, creo que es un dirigente que ha tenido distintos roles en los últimos años o un mismo rol en los últimos años que es hacer equilibrios, negociar con distintos sectores de la sociedad, ser un interlocutor de los gobiernos ante distintas fuerzas políticas, ante distintas fuerzas sociales, empresarias, grupos económicos. Creo que le da eso, yo creo que le da más gobernabilidad en el futuro que peso en votos hoy. Por último, Javier, bueno, a nivel local, ¿el radicalismo apoya esto? ¿O crees vos que puede haber alguna disidencia? Teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que el partido en sí, a nivel local, está un poco dividido también. No, 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 el partido en radicalismo en su totalidad ya también está, esto en corda se ha definido, digamos, está de ir trabajando dentro de Cambiemos partidariamente, con lo cual no hay ninguna disidencia a nivel partidario. Como yo te digo, puede haber disidencias particulares, digamos, de gente que no esté contenida o que tenga otra visión de la fórmula, digamos.